Música Bello puerto de mar mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Bello puerto de mar mi buena aventura Donde se aspira siempre la brisa pura Eres puerto precioso circundado por el mar Eres puerto precioso circundado por el mar Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Tus mañanas son tan bellas y claras como el cristal Música Siempre que siento penas en mi poblado Miro tu lindo cielo quedo aliviada Las olas centellantes vienen y te besan Las olas centellantes vienen y te besan Y con un vago rumor hoy vuelven y se alejan Y con un vago rumor hoy vuelven y se alejan Hasta cuando te tolero y te sigo tolerando Hasta cuando te tolero y te sigo tolerando Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando Mañana dice tu mamá que yo te vivo pegando Ay mi perigoyo Aguilas que van volando que en el pico llevan flor Aguilas que van volando que en el pico llevan flor Llevale este papelito para el dueño de mi amor Llevale este papelito para el dueño de mi amor Ay mi perigoyo Ay mi perigoyito Ay mi perigoyo 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 Mi peregoyito, ay mi peregoyito